Bueno, no sé ustedes, pero yo ya estoy planificando vacaciones, claramente me parece que es el momento ideal de empezar a hacerlo. Estamos ahí nomás, ya llegando al tramo final del año, hay que poner un poquito la platita aparte, dejar allí como para poder disfrutar de unas excelentes vacaciones que nos merecemos después de un año súper intenso y una muy buena opción, de verdad, son los hoteles de la cadena Hard Rock, que son pero geniales, súper divertidos, pero bueno, no voy a ser yo la que les cuente, para eso lo tenemos aquí a Mario Otraverso, que es el ejecutivo de ventas de Argentina, Paraguay y Uruguay de la cadena Hard Rock. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Gracias Yolanda, buenas tardes, muy contento de estar acá, venía a visitarte. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Listos para recibirnos? Sí, como siempre, todo el año, todo el año están visitando muchísimos paraguayos, así que felices, hacen un ambiente espectacular en los hoteles. Son muy divertidos, somos muy divertidos los paraguayos. Mario, ¿estamos en dónde con la cadena Hard Rock? En República Dominicana y en México, estamos en los paraísos del todo incluido, Punta Cana, Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y recientemente inaugurado Los Cabos y en Cancún. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ¿y cuál es el valor agregado? ¿Por qué la gente tiene que elegir el Hard Rock Hotel? Nos tiene que elegir porque somos... Somos los mejores. El All Inclusive, 24 horas a la carta. Habitaciones de lujo, cenas a la carta, mucho entretenimiento día y noche y para toda la familia, bebidas premium, coctelería artesanal, excelente playa, mucha actividad, muchos valores agregados. Desde la guitarra, se puede llevar a la habitación. ¿Ah, en serio? Sí, se puede llevar una guitarra a la habitación, un tocadisco, una mezcladora. ¡Qué genial! Para los amantes de la música es el mejor lugar, definitivamente. Exactamente. Y para los niños. Eso te iba a preguntar, Mario, que yo le decía, Mario, pero ustedes no aceptan niños, le digo, no aceptan grupos familiares. ¿Quién te dijo? Me dijo, ¿verdad? ¿Aceptan niños? Sí, 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 por supuesto. Familias completas. Familias, además estamos con promociones de menores gratis y adolescentes gratis en Punta Cana. ¿En serio? También, sí, sí, sí. Hasta dos adolescentes, hasta 17 años sin cargo en la habitación con los padres. O con uno de los padres. Claro, claro, más vale. Muchas actividades para ellos con respecto a la música. Nos encontramos con la generación de la música. Tal cual, no lo podemos dejar fuera. Hasta 12, 13 años les encanta bailar, cantar, disfrazarse, todos les regalamos instrumentos. Pero felices y los padres felices que ver a los niños jugando y divirtiéndose con la música. Tal cual. En nuestros hoteles. Bueno, qué genial, Mario, escuchar que abrieron también esa posibilidad, ¿verdad? Para que la familia entera. Porque muchas veces pasa que, pucha, te quieren ir con tu pareja, pero ¿cómo le dejo a los chicos? No les quiero dejar fuera las vacaciones a los chicos. Y qué genial que Hard Rock pueda recibir ahora familias completas. Sí, sí, tenemos club de niños que a partir de los cuatro años nos los recibimos. Se quedan solitos con todo nuestro personal. Que son geniales. Son geniales. Súper atentos. Sí, exacto. Tenemos un horario amplio, sobre todo en Punta Cana, hasta las 22.45 horas. Así que papá y mamá pueden disfrutar de los restaurantes y de todas las actividades que se dan en el hotel. Y nada más tenemos en la Riviera Maya un hotel que tiene su sector adulto, que es Harro Riviera Maya Heaven. Y Hacienda, que es muy familiar, bien mexicano, decorado a los mexicanos. Y bueno, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos también para toda la familia, para todas las edades. A ver, Mario, vamos a ir derribando mitos sobre Hard Rock. ¿Te parece? Precios. Precios. Son precios justos. Cada dólar se multiplica en muchísimos servicios. Muchísimo. Mucho valor agregado. Muchas actividades como yoga, como golf. Y aparte nuestro todo incluido es ilimitado. Está incluida las excursiones, el spa, los tratamientos de belleza. Ah, no, te cobran toda parte. Eso en los otros lugares. Solamente va un cargo del 25% a la habitación, no el 100%. Claro. Ahí tenemos los escritorios de Vacation Planner, que es el personal que amablemente le va a ayudar a elegir a los clientes. Todos esos mismos que se quieran hacer en las vacaciones. Claro, porque uno quiere eso, ¿verdad? O sea, desligarte de todos los problemas y que te mimen durante 5, 6, 7, la cantidad de días que quieras, ¿verdad? Que vos seas el rey o la reina esos días. Basta, por lo menos esos días. Te hacemos sentir como una estrella. Qué genial. A todos. A todos. A todos los que van. A todos. Qué gusto, Mario, qué gusto recibir. Estar listo para recibir ya un montón de gente, me imagino, en esta temporada que ya arrancó. Sí, sí, ya arrancó. Ya arrancó todo el año, nos visitan. Es más, ahora estamos con muchos recitales en Punta Cana. Así que es muy buen momento, noviembre, diciembre. Ahora estamos con promociones, así que visiten a los agentes de viaje, que ellos están entrenados. Por eso vengo seguido a Asunción a conversar con ellos, a actualizarlos todo el tiempo. Así que son ellos los mejores aliados para elegir las vacaciones de todo el mundo. Mario, te quería preguntar eso. ¿Cómo hace la gente que quiere elegir Hard Rock? ¿Es ya directo con la agencia? Con la agencia de viaje. Le va a resolver el aéreo, los traslados, el alojamiento, cómo acomodarlos en el hotel, las distintas categorías de habitaciones, cómo quieran estar cómodos. El agente de viaje le va a encontrar la solución. Viste que todos creemos, Mario, cuando estamos en vacaciones, que somos el centro del mundo, ¿verdad? El ombligo del mundo, ¿verdad? Y querés que te resuelvan tus problemas ya. Si pedís la bebida, querés que llegue ya. Si querés reservar un restaurante, querés que sea ya y que siempre esté abierto para vos. Bueno, eso es posible en Hard Rock. Es posible en Hard Rock, es un All Inclusive épico, es un All Inclusive, como les dije al principio, a la carta, 24 horas. Es un All Inclusive muy, muy completo. Te hacemos sentir como una estrella. Todos los espacios de Hard Rock están siendo disfrutados por toda la familia. Hay muchísimas actividades día y noche. Acceso a súper buenas playas. Sí, las playas son fantásticas. ¿Con cuál te quedarías, si yo te pregunto, cuál está como mejor destino ahora para nosotros? ¿Puntacana o México? A ver, ¿con cuál te quedarías? Es como si me preguntaras cuál de tus sobrinos es el más copado. Un año elegí uno, después se elegí otro. Exacto, exacto. Hagan eso, ¿verdad? Exacto, exactamente. Tiene que que conozcan el Hard Rock. Sí, Punta Cana sobre todo es una playa magnífica. Es un país muy amigo de Paraguay. O sea, la gente se siente también muy contenta. Hay buena conexión. Buena conexión también, muchísimas conexiones desde Asunción y México también. México tiene las puertas abiertas a Paraguay, Argentina, Uruguay. Y nos aman, tenemos muy buena relación y también muy lindas playas y mucha cultura. Tal cual, pero además, Mario, antes era como para un sector muy privilegiado la posibilidad de ir a Cancún o Punta Cana. Era solo para un sector de la sociedad. Me imagino que pasaba también en otros países. Pero ahora esa puerta también se abrió, ¿verdad? Está como mucho más accesible. Uno puede ir pagando en cuotas todo el año. O sea, hay demasiadas posibilidades de ir a disfrutar de unas buenas vacaciones. Y la gente también como que puso como prioridad las vacaciones. Es una zanahoria en el año. Entonces, con más tiempo, mejor precio. Con más tiempo, mejor precio de aéreo. Con más tiempo, vamos juntando toda la familia también para ir de a muchos. Esas son las recomendaciones, pero para la vida, ¿verdad? No solamente para el Harrock, sino para la vida. Vayan previendo con tiempo, ¿verdad? Organícese. Esto que sale a última hora siempre te va a salir más caro. Pero si lo haces con tiempo. Y estamos a tiempo, Mario. Exactamente. Si sale a última hora es porque tiene que salir. Pero si es con tiempo, mejor. Lo podés hacer mejor. Mejor y es lo mejor que podés disfrutar. El dinero mejor gastado de viajar. Tal cual. Mario, déjale un mensaje a todos los oyentes de la tarde de Venus con relación a Harrock. A ver. Los esperamos. Tenemos las puertas abiertas a estos fantásticos hoteles. Y a toda la familia. Queremos que nos vengan a disfrutar. Y les aseguramos unas vacaciones inolvidables. Y que van a querer repetir. Ya creo que nos vendiste suficientemente. Me parece que todos elegimos el Harrock. Mario, gracias por tu tiempo. Gracias. Bienvenido siempre a Paraguay. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Nosotros seguimos con más canciones. Estás disfrutando de la tarde de Venus. Venus Media. Siempre con vos.